Usted lo sabe, hoy es 19 de octubre, es el Día Mundial contra la Lucha contra el Cáncer de Mama y es que las cifras no son nada alentadoras, se ha convertido ya en una de las principales causas de muerte hacia las mujeres. Por ello el llamado a todas ustedes para que se autoexploren en busca de frenar la incidencia fatal de esta enfermedad. Fue difícil, fue difícil, al momento que te dicen tienes cáncer, tú lo relacionas con muerte, es lo primero que pensé, dije ya no voy a poder vivir, ya no voy a estar con mi familia, pero es importante contar con una red de apoyo, con tu familia. En enero de este año, Firidiana se enteró de que tenía cáncer de mama, Ella es uno de los 350 nuevos casos que llegan al Centro Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios cada año. Sí se siente un momento como esa, te sientes devastado, pero te vas dando cuenta que tienes muchas razones para salir adelante y no te puedes dejar vencer. Nadie está exenta de tener cáncer de mama. A mí me pasó, entonces digo, si a mí me pasó, puede pasarle a cualquier persona. Nadie está exento, y no nada más mujeres, también los hombres, con el cáncer de mama. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el mensaje es claro. Esta enfermedad no distingue entre géneros, aunque sí es más frecuente en mujeres. Los hombres que enferman de cáncer de mama llegan con padecimientos más avanzados y su desenlace es peor, digamos. Sí, es complejo, sobre todo por la zona que representan las mamas. Es como una parte íntima y puede crear un poco de resistencia en las mujeres, incluso en los hombres. De tener primero como la conciencia de que existe una enfermedad que va en aumento, que es la más común en mujeres, el cáncer de mama es el más común. Todavía existe cierta resistencia. En el caso de Viridiana, aunque tiene menos de 40 años, fue en plena lactancia cuando notó que algo no estaba bien. Mi pareja se da cuenta que las cosas no están bien, y entonces es cuando ya se da lo del cáncer de mama. Yo, sinceramente, lo que les diría es que se exploren, que se toquen, pero que no esperen a los 40. No, 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 no. 15 años, 20 años, 30 años, la edad que tengas, explórate, cuídate, tócate. Entre más temprana sea la etapa en la que es detectada esta enfermedad, mayores son las posibilidades de sobrevivir. Por ello, es fundamental mantenerse pendiente de los cambios físicos que se generan. Porque tenemos que ver cómo es la forma de la mama, la forma del pezón, porque hay diferentes signos de cómo se puede manifestar esta enfermedad. El más común es a través de un bulto. Otra es el cambio de la piel, que se haga como piel de naranja, sangrado por el pezón, que el pezón se retraiga o se haga hacia atrás. Que también puedan tener o detectar un bulto o una bolita en la axila. Que el pezón pueda cambiar la piel, o sea, que se haga como rugosa. Eso también puede ser otro signo. Con imágenes de Jesús y Cruz, Jimena García, NMAS.